Bien amigos, hoy os voy a explicar como jugar a la beta de play 4 completamente gratis Es un truquito que viene funcionando año tras año Este año cambia un poco y bueno, fijaros, lo que vamos a hacer es lo siguiente Como veis yo ya he estado jugando, salís de vuestro perfil y vais a crear un nuevo usuario, vale Yo le voy a ir dando para adelante de una forma más rápida Vale, creamos usuario, aceptamos aquí los términos, el acuerdo Y le damos a Playstation Needwork, siguiente, vale Vamos a entrar en, es la primera vez que usas Playstation Needwork Crear una cuenta y vais a crear ahí una nueva cuenta Bueno, le vais a inscribirse ahora para Playstation también Needwork Y aquí, muy importante, tenéis que dar a Arabia Saudí, que sería Saudí Arabia Escrito en country o región, como vais a ver que le estoy dando en el lenguaje Le vais a dar a inglés y después la edad, vais a poner una edad que sea creíble, vale Que tengáis, como digamos, más de 18 años, cualquier edad, la edad que queráis poner, vale Este truco viene funcionando, como digo, año tras año y yo es la primera vez que lo hago y ha funcionado perfectamente Ya sabéis que para jugar a la beta tenéis que tener comprado la precompra del juego Pero si hacéis este truquillo lo vais a poder estar jugando completamente gratis durante todo el fin de semana Digamos, bueno, ahora vamos a poner la ciudad y todo esto Yo he puesto estos, podéis copiarlo exactamente, que son nombres reales de la ciudad, el estado, la provincia y también el código postal Aunque me parece que no es necesario, pero bueno, yo os recomiendo que pongáis esto también Vamos a poner la dirección y el password y bueno, para entrar en lo que sería el Playstation Needwork Bueno, en este caso sí, hay que crearse una cuenta, yo la tengo ya creada, la he creado hace un momentito Puede ser una cuenta de Gmail o algún otro tipo de cuenta, bueno, la he creado hace un momentito, como digo Os creáis vuestro avatar y le ponéis la idea que queréis utilizar, vale, yo he puesto la que vais a ver en pantalla Y bueno, amigos, he de deciros que funciona perfectamente, a mí me funcionó muy bien He estado jugándolo hasta ahora y el juego pinta muy bien, pinta muy chulo Y me está molando un montón, bueno, ahí ya vamos a poner el primer nombre, segundo nombre, lo que queráis Vale, le damos a siguiente, le damos a dar a continuar aquí en esto Y aquí le vamos a dar a continuar a todo, vale, de momento le vamos a estar dando a continuar Join Playstation Needwork, todo esto para adelante, para adelante Bien, perfecto, son los términos de servicio, hay que aceptarlos Aceptar los términos del servicio y esperáis unos momentitos Perfectamente está ya creado, vale, vamos a... bueno, aquí fijaros como yo tengo la cuenta, ¿no? Y ahora me voy a mi cuenta que había creado y hay que verificarla En este momento yo le he dado ahí a verificar y como veis está verificada Entonces ahora le vais a dar ahí a verificado también en vuestras Playstation 4 Y ya en principio ya estaría, vale, esto lo vamos a hacer... yo le he dado a hacerlo más tarde Y después le he dado a todo esto a do this later, vale, hacer esto más tarde, hacer esto más tarde, hacer esto más tarde Fijaros aquí también, también, también le damos todo para adelante Yo aquí le he dado a los 14 días gratuitos y no os funciona, os tiráis para atrás y lo volvéis a intentar Y ya estaría, vale, amigos, entonces después... bueno, te va a decir estos temas de la familia y tal Yo le doy a skip, skip, vale, para que se pase hacia adelante Acepto de nuevo el aviso, vale, y estaría ya todo perfecto, amigos Bien, ahora os vais a ir a vuestro perfil y entraéis en la tienda, vale, en Store Vais a entrar, bueno, fijaros en un momento como va a arrancar, vamos a darle unos segundos Entramos en Store y ahora vamos a buscarlo aquí en What's Hot, en cosas calientes, digamos Y ya tenemos la beta de Call of Duty Modern Warfare completamente gratis Para que la podáis descargar y estar jugando como queráis, amigos No tenéis que tener el juego comprado ni nada, como digo, si no lo habéis hecho ninguna vez Tranquilos, haced estos pasos y lo tenéis Le dais a descarga y bueno, en el momento que ya empieza la descarga, fijaros como ha empezado la descarga Ya podéis saliros para atrás y entraros en vuestro perfil que va a aparecer Si tuvieras algún problema tenéis que activar esta cuenta como principal, vale Pero yo no he tenido ningún problema y ha ido perfectamente Fijaros como ahora entro aquí con mi cuenta principal y ya estaría ahí descargándose Vale, amigos, esto es todo, espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado muy bien Y nos vemos en siguientes vídeos, os dejo con un gameplay de fondo para que veáis algunas jugadas ¡Hasta luego, chao! ¡Tenemos nuestro primer objetivo! ¡En marcha! ¡Cegadora lanzada! ¡Cegadora lanzada! ¡Hemos asegurado el cuartel general! ¡Aguantad! ¡Tenemos ventaja! ¡Rechargando! ¡La zona es demasiado peligrosa! ¡Cegarando la siguiente oleada! ¡Radar personal enemigo de nadie! ¡Se está siguiendo a alguien! ¡U.A.V. enemigo encima! ¡Cuartel general inutilizado! ¡U.A.V. aliado encima! ¡Siguiente cuartel general listo en 10! ¡Preparados! ¡Me atacan! ¡Nueva ubicación identificada! ¡Nueva ubicación identificada! ¡Cegarando! 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 ¡Aseguramos el cuartel general! ¡Hemos asegurado el cuartel general! ¡Aguantad! ¡Recargando! ¡Aguantad! ¡Recargando! 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 Misil de crucero aliado lanzado Estamos a medio camino, seguid luchando UAV aliado encima, comenzamos el barrido de radar Cuartel general inutilizado, preparaos para iros Siguiente cuartel general listo en 10, preparaos ¡Recasado!